Eran las cuatro y media de la tarde cuando se produjeron los hechos en esta vivienda del municipio Pontevedrés de Tomiño. Dos hombres consiguieron acceder al inmueble después de que la víctima del atraco, que en ese momento se encontraba sola en casa, les abriese el portal. Tal y como explicó los hechos a la Guardia Civil una hora y media más tarde, la mujer les facilitó el acceso al creer que eran empleados de telefónica. Una vez dentro, los ladrones la ataron y la mordazaron con un par de medias que había en la propia vivienda. Según la versión facilitada por el marido de la víctima, los ladrones timbraron en varios pisos antes de que su mujer les abriese finalmente la puerta, lo que hace pensar que los ladrones no iban a tiro fijo. Sin embargo, esta no coincide con la versión de los vecinos. A mí en piso no timbraron. En casa escucho timbrar o timbre de la piscina o alguna cosa. Yo creo que tampoco timbró a ella. Estaba aquí en la terraza de cuatro a cuatro y media y no me enteré de nada. Estábamos ahí en la terraza, pero no puedo decirte nada porque es que no vimos nada extraño. Los asaltantes fueron directamente a la habitación en la que el matrimonio de nacionalidad portuguesa guardaba una pequeña caja fuerte. Según el propietario, el botín robado ascendería a más de 60.000 euros entre dinero en metálico y joyas. La policía judicial de la Guardia Civil de Tuvi investiga ahora lo ocurrido, aunque la principal línea de trabajo apunta que los ladrones ya conocían bien al matrimonio, dada la rapidez con la que se dirigieron a la caja fuerte.